No se han atrevido a decirte cosas de la manera que yo te las digo Hoy quiero contigo hacerte cosas de otro mundo Navegaré en lo más profundo, darte cien besos por minuto Disfrútame cada segundo Honestamente, yo ayer te pensé y sé que hoy te lo haré De la manera que siempre quise Honestamente, yo ayer te pensé y sé que hoy te lo haré De la manera que siempre quise Honestamente, yo solo quiero que te entregués Quiero darle vuelta al asunto Te quiero en mi cama, hacerte mía y punto Tiré la carnada, moldiste el anzuelo Ahora sigue en marjuego sin perros Y que el desespero te atrapa Y pensándome sola en la cama te mates No soy de los que le dan la vuelta al asunto Si quiero contigo una noche verás Yo mismo te digo Honestamente, yo ayer te pensé y sé que hoy te lo haré De la manera que siempre quise Honestamente, yo ayer te pensé y sé que hoy te lo haré De la manera que siempre quise Hoy voy directo al grano Si te llamo, sabes que estamos Pa' hacer lo que dije temprano No como cuento, yo meto manos Por encima de la ropa te agarraré Y cerca de mi cuerpo te ajustaré Ya sabes, el proceso te besaré Y como te lo haré Y como te lo haré Soy de los que le dan la vuelta al asunto Si quiero contigo una noche verás Yo mismo te digo Nos han atrevido A decirte cosas de la manera que yo te las digo Hoy quiero contigo Hacerte cosas de otro mundo Navegar en lo más profundo Darte cien besos por minuto Disfrútame cada segundo Honestamente, yo ayer te pensé y sé que hoy te lo haré De la manera que siempre quise Honestamente, yo ayer te pensé y sé que hoy te lo haré De la manera que siempre quise Ajá Justin Quiles Jay Quiles La Promesa Un psicólogo Menes Los de la NASA Venus El Ingeniero Rich Music Control De calidad Óyeme A mí me gusta ser honesto contigo Por eso voy directo al grano Justin Quiles The Promise Survenido El Ingeniero